Hola, bienvenidos a Cocina en Rose. Mirad, hoy vamos a hacer un alioli o ajo, pero en vez de con huevo lo vamos a hacer sin huevo. Lo vamos a hacer con leche. Y mirad, aquí tenéis los ingredientes. Tenemos un vaso de leche, tenemos dos de aceite de girasol, un poquito de vinagre y ajo. Y mirad, vamos a empezar a hacerlo. Echamos el ajo, lo he pelado y le hemos quitado lo del centro y así no lo vamos a repetir. Lo echamos, echamos la leche, que esta es entera. La medida es, para que nos salga bien, una, da igual el tamaño, una de leche, dos de aceite. Y así saldrá siempre bien y se ligará bien. Bien, echamos la leche, echamos las dos de aceite. Yo le voy a echar apenas un poquito de vinagre. Si queréis le podéis echar también unas gotitas de limón. Yo le voy a echar vinagre de manzana. Y un poquito de sal. Y mirad. Metemos hasta el fondo. Y le damos fuerza. Hasta que se vaya mirando. ¿Veis cómo se va mirando bien? No la movéis. Y ahora pues vais subiendo de arriba a abajo. Ya lo tenemos. Pues ya está. Bueno, pues mirad. Aquí lo tenéis. Mirad. Qué consistencia más buena. Y este ajo nos sirve para muchas comidas. Para la carne, para el pescado. Con pan solo. Que está buenísimo. Y os aguanta más que cuando se hace con el huevo. Este lo podéis tener un par de días en la nevera. Que no le pasa nada. Con el huevo en 24 horas había que consumirlo. Bueno, espero que os guste.